TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Con armas que provienen de Venezuela se estarían enfrentando combos de la Comuna 13. Alcalde de Medellín ordenó realizar más allanamientos para incautarlas. Viviendas afectadas y vías inundadas deja Avenida Torrencial en Urrao. Se siente el techo trackear, ya la pared cerrajo. Constantes explosiones se han convertido en un suplicio para habitantes de Minitas en Amagá. Casas agrietadas evidencian la fuerza de las detonaciones. Consignó solamente una vez una plata y ya en la misma semana se perdió. Denuncian millonaria estafa en compraventa de autos en Sabaneta. Prometían pagar hasta 1.800.000 pesos por el alquiler de los carros, que terminaron siendo revendidos. Empezó demolición del edificio Babilonia. El procedimiento sin precedentes se hará con maquinaria a control remoto, grúas y trabajadores en plataformas externas. Les contamos en qué va el movimiento de tierra que obligó a evacuar un amplio sector de Ancón 2 en Copacabana. Atención trabajadores independientes. Corte Constitucional tumbó la nueva forma de cotización. Les contamos qué implicaciones tendrá para el pago de seguridad social. Nacional jugará esta noche por Copa Suramericana. En el Maracaná tratará de salir del bache. Comienza participación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. Parapentistas antioqueños en lo más alto del ranking panamericano. Rigoberto Urán es más que ciclismo. El antioqueño nos habla de su faceta como empresario y de muchos temas que domina. Miguel Ángel está a 3, 4 minutos. ¿A cuánto? Tenemos vestidos, sitios de eventos. Llegan los días de novia, una feria con todo en tendencias e ideas para las parejas que planean casarse. Abierta la convocatoria para participar en la novena edición del concurso Micro Historias Digitales. Y tenemos boletas para la película Hotel Mumbai, el atentado.